La pasión sucede hoy, cuando maltratamos a los más débiles. La pasión sucede hoy, cuando abusamos de los que no tiempos. La pasión sucede hoy, cuando explotamos a la viuda, al huérfano y al extranjero. El Ministerio Miden, junto a Quirios y Fuentes de Gozo, presentan la obra de Alejandro Mayor, musicalizada por el grupo Las Fuentes. La pasión sucede hoy, cuando explotamos a la viuda, al huérfano y al extranjero. Gracias por estar. La pasión sucede hoy, cuando explotamos a la viuda, al huérfano y al extranjero. Hermanos míos, queridos, vivamos el tiempo santo, nos acompaña en el canto. La fe del pueblo de Dios, que nunca calla su voz, ni en la risa, ni en el llán. Es obra del ángel malo, que anda suelto con la historia. Y a echar tierra la memoria, de los pueblos y sus coplas, guitarra, se dan la brisa, refrescada cuando sojas. Haremos todos memoria de la muerte del Señor, pues si muchos con ardor recordamos esa instancia, dos mil años no es distancia, la pasión sucede hoy. Gracias. 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 Gracias.